¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gil y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Y además lo hago todos los días porque me da la gana y me lo paso muy bien. Oye, vamos a hablar de un tema que me habéis planteado vosotros y es que en tiempos de virus, de coronavirus, de COVID-19, en tiempos en los que estamos confinados en Barcelona, en nuestras casas, y no nos recomiendan salir, cuidado, no nos recomiendan salir de nuestras casas, pues tenemos que hablar de temas. Y alguien me ha comentado, ¿por qué no te decides de una vez, y ya que has hecho tantos vídeos de Lautaro Martínez y de Neymar como posibles grandes fichajes del Barça este próximo curso, ¿por qué no opinas si solo se puede fichar a uno de los dos con cuál te quedarías? Es cierto, he hecho muchos vídeos de Neymar y los que quedan, y también podría decir lo mismo de Lautaro Martínez, que son dos grandes jugadores. Son dos jugadores que están dominando el fútbol europeo junto a otros, pero son noticias semana tras semana tras semana porque son muy buenos. En este vídeo no voy a recurrir a la estadística porque la he comentado muchas veces, Neymar estadísticamente hablando es un jugador más completo que Lautaro Martínez, lo podéis comprobar en las estadísticas, en goles, en asistencias, en todo, pero son diferentes perfiles. Uno es más delantero, más aguerrido, estilo Luis Suárez, pero, bueno, pues más joven, ¿no? Sería Lautaro Martínez. En cambio, Neymar es un jugador más total, un jugador que lidera al equipo, que puede comandar la ofensiva de su equipo y el más es completamente decisivo. Esto lo hemos visto en cada uno de los equipos en los que ha estado, con mayor éxito o menor éxito, pero con Brasil, con el Barça, incluso con el PSG, a pesar de las lesiones, hemos visto cómo Neymar es capaz de hacer todo eso y mucho más e incluso ensombrecer el talento de Mbappé por momentos, porque Neymar, si nos atenemos a los partidos que vemos este mismo año, por ejemplo, cuando ha podido jugar la gran estrella del PSG en la mayoría de encuentros es el brasileño. Voy a mojarme, porque lo he hecho ya en otras ocasiones, porque es que además no me escondo, no solo para el Barça, sino para cualquier equipo que estuviese interesado en estos dos jugadores u otros, creo y estoy prácticamente convencido que el brasileño, que Neymar es el jugador más importante del momento y el que tiene por delante 4 o 5 años, si no se lesiona y está concentrado y motivado, tiene la oportunidad de ser el jugador más dominante del fútbol mundial. Técnicamente, personalidad, aúna todos y cada uno de aquellos requisitos necesarios para ser ese jugador que se lleve prácticamente todos los títulos, si el equipo le acompaña y él también se acompaña a sí mismo con su motivación y su cabecita centrada. Comparar a uno y a otro es tontería, no se puede comparar a Neymar y Lautaro. Lautaro es un gran delantero centro, es un jugador rápido, explosivo, de remate sencillo, fácil, luchador, fajador. Bueno, lo que os decía antes, un Luis Suárez en potencia tiene que demostrar que puede ser Luis Suárez. Lautaro Martínez es muy joven, tiene que demostrar en su recorrido que puede alcanzar el nivel, el estatus que tiene a día de hoy Luis Suárez. Neymar ya ha demostrado que es lo que es. Sí, yo soy consciente que a muchos de vosotros y de vosotras os parece un jugador sobrevalorado, que no está centrado en el fútbol, que se despista, mal educado. Yo no lo veo tanto así, sí que es cierto que se despista, que es proclive las lesiones, pero también es cierto que después de Leo Messi, después justo en el escalón por debajo de Leo Messi, creo que está Neymar a distancia de los demás, a mucha distancia de los demás. Yo sí que creo que Neymar puede ser ese jugador que haga que un equipo sea campeón, que marca diferencia, que lidera. Creo que no hay otros jugadores. Sí que es cierto que me habéis propuesto Sterling hace poquito. Sterling es muy bueno, pero comparar a Sterling con Neymar a mí se me hace duro. Yo creo que Neymar tiene más fútbol en sus botas, bastante más y también en su cabeza. De Bruyne, sí, De Bruyne es un jugador con espacios abiertos, muy ágil, muy rápido, un cuchillo. Sí, pero un poquito igual que con Sterling, que no es tan global, no tiene tantas aptitudes para liderar a un equipo como creo que sí que tiene Neymar. Además, Neymar, no nos olvidemos, es un jugador sacrificado. No es un jugador que se queda parado, sin defender, sin presionar. No, Neymar tiene amor propio y lucha y baja y defiende y está comprometido con su equipo. Pero bueno, estas son opiniones. Me habéis preguntado, Lautaro o Neymar para el Barça. Y yo amplío, digo, para cualquier equipo, mi prioridad si yo fuera el que elijo. Y si lo puedo pagar porque, cuidado, Lautaro son 111 millones de euros entre el 1 de julio y el 15 de julio, más o menos. Neymar serán unos 180, 190 millones de euros, más o menos. Así que, si lo puedo pagar tanto a uno como a otro, pero solo puedo elegir a uno, me quedaría con Neymar. Si pudiese hacer el mega esfuerzo porque el Barça puede vender a Coutinho, a Dembélé y al de la moto, pues entonces, quizás, y si os vendes bien, quizás podéis intentar fichar a los dos. Que esa sería la mejor alternativa para un conjunto como la azulgrana, que está muy, muy, muy necesitado de renovar la plantilla. Compañeros, compañeras, me he mojado, pero ahora os toca a vosotros mojaros, si queréis, aquí debajo en los comentarios. Gracias, hasta luego, chao.